Tras la culminación de la primera vuelta de la Liga Premier MX, la directiva y cuerpo técnico del club a la clase de Durango emitió un comunicado en el que informa que jugadores no entran en planes para el resto de la temporada 2023-2024. Esta la encabeza el mediocampista Zahir David Arce Chávez, además del cancerbero Emanuel Landeros Delgado, que no pudieron ver acción un solo minuto. La lista la continúan los defensores Eduardo González de la Z, que entró tres veces de cambio para sumar 36 minutos. Asimismo, Braulio Martínez Corona jugó 90 minutos, entrando de cambio en tres de los encuentros. Aldair Mengal Ortega, una de las bajas que más minutos tuvo en la temporada, con 751 en nueve compromisos. Asimismo, el único extranjero que tenía el conjunto, Ibrahima Mbaye, que tuvo actividad durante 640 minutos en 12 partidos donde anotó dos goles. Finalmente, el delantero Jair Pérez Solís, que jugó 152 minutos entrando de cambio en ocho encuentros. Una vez que se reporte el equipo a los entrenamientos, se pudieran conocer las caras nuevas del conjunto venenoso. ¡Gracias!